Contento de estar acá con todos ustedes. Sí, esta vez tuve la suerte de poder traer algunas pinturas. Generalmente a mí me gusta pintar algo de tamaño grande, digamos, o mediano. Estas son todas pequeñas por un tema de transporte. Pero bueno, es algo representativo de lo que yo hago. Entonces, es la primera vez que voy a poder compartir, no solamente con el público, pero con mi familia y mis amigos, alguna obra porque nunca había traído nada. O sea que traer obras o sacar obras del país es totalmente ilegal, pero bueno. Esto, yo pude traerlo en dos valijas grandes y tuve la suerte de poder pasarlo. Y bueno, van a ser más o menos 12 piezas, 15. Pero bueno, sumamente contento de poder compartirlo porque es distinto. Claro, eso te iba a decir. Es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente porque yo, digamos, durante las presentaciones, siempre estoy solo con mis hijos. Por lo menos, por lo menos, Charlie si está conmigo, es más chico, me acompaña. Pero bueno, esta vez voy a poder mostrar mis pinturas y estar acompañado por familia y amigos. Amigos siempre, uno llega a las muestras. Pero bueno, esta vez va a ser muy, muy distinto y estoy sumamente contento. Y bueno, estamos trabajando junto con Raquel Esterpeti en la Sociedad Argentina y organizándonos para poder tener la muestra el día sábado 30 y domingo 31. Va a quedar abierta. Yo voy a poder estar ahí el sábado 30. Ya el domingo no voy a estar aquí. Así que espero que puedan llegar el sábado y, por supuesto, el domingo. Va a haber una pequeña charla. Me parece que algunos artistas de salto van a participar. Y bueno, vamos a estar ahí presentes. Bueno, ¿a partir de qué hora? ¿Ya sabés? Sí, lo vamos a hacer a partir de las 20.30 para la gente que trabaja pueda terminar el día laboral y después visitar la muestra a las 20.30, 21.00 hasta las 23.00, me parece. Con una pequeña charla de una hora aproximadamente a las 21.00 horas. Esperemos que algunos artistas de salto puedan presentarse. Así entre todos tenemos una pequeña conversación. Más que nada hablar de la experiencia personal de cada uno y qué significa el arte para cada uno y cómo nació esto y qué representa la vida de cada uno, la experiencia artística.